Hola, hola chavales, how are ya? Tenemos el otoño encima del cogote, así que hemos querido escaparnos de Findexpress a París La ciudad de Lambour Por aquí tenemos a Pablo, que el conoceréis del vídeo de Canarias Joder, si no lo he subido, pues lo voy a subir, porque es increíble Y también estamos con Elena, que es su primera vez en el mundo de Youtube Vamos a hacer un Findexpress en París, huyendo de las cuatro cosas típicas que se hacen cuando se viene a la ciudad Además preparando el viaje encontré una de estas lentes ojo de pez que se ponen en el teléfono Que me va a permitir hacer unas fotos muy originales Se viene Findexpress original en París, ¡dentro, adelanto! Bueno, nuestra primera parada está un poquito alejada de París Como veis, además está cayendo la del pulpo Os doy una pista, es uno de los palacios franceses más importantes del país Aquí vivieron María Antonieta, Luis XIV, bueno, y otros muchos luises Conocido por sus lujos, su decoración y sus grandes jardines Estamos en el palacio de Versalles Madre mía, no sé ni por dónde empezar Bueno, Versalles es uno de los edificios de arte francés más impresionantes del siglo XVII Aunque realmente son tres palacios a los que hay que sumar los jardines que son como una ciudad de grande Comenzó como un pabellón de caza Era una zona, por lo visto, boscosa Con ciervos, jabalíes, faisanes Hasta que Luis XIV lo convirtió en residencia oficial del rey Mira, esto que veis es la galería de los espejos ¡Increíble! No solo es preciosa, sino que tiene una importancia abismal Aquí firmaron el tratado de Versalles Documento famoso que dio cierre a la primera guerra mundial Mira que fotos, por cierto, hice con el ojo de pez ¡Increíble! Está compuesto por 357 espejos No sé el porqué de este número Pero tampoco me importa, porque es que se decae la baba Aquí ya estamos en la zona de las habitaciones de los reyes Vaya cama No sé si me gusta o me horroriza Esto es un busto de María Antonieta Y esta era la habitación de María Antonieta Vaya cama Vaya de todo, ¿no? Un poco exagerado Hola Elena Bueno, y como son estas puertas secretas no tan escondidas Que les daba acceso a la parte interior del castillo Me flipan ¡Hala! ¡A la calle! Bueno, después de los 400 decilitros de agua que llevamos encima Acabamos de salir y vamos a ver los jardines de Versalles Son 800 acres Me ha dicho la guía Que no tengo ni idea de cuánto espacio es eso Lo tengo que mirar Bueno, son 800 hectáreas Ahí es nada 50 fuentes, 200.000 árboles Vaya pasada Como veis hay algunos que se lo montan mejor que otros Fun fact En el 1789, la revolución francesa Miles de personas asaltaron el palacio ¡Que le corten la cabeza! Vaya pasada de fuentes No entiendo por qué algunas estaban apagadas No será porque no hay pasta Me he perdido, ¿por dónde voy? Esta es la Cibelés Madre mía, tengo tanta información en la cabeza Que creo que me he olvidado de la mitad de Juego de Tronos El sitio mega recomendado Pero no es barato 40 euros la entrada con guía ¿Merece la pena? Absolutamente Volvemos a París Bueno, ya estamos aquí de vuelta en París Centro Lo nuestro nos ha costado llegar Agarraos Vamos a visitar uno de los sitios más tétricos de la ciudad de París Este sitio alberga una cantidad ingente de cadáveres humanos Vamos a agarrar los machos porque estamos a punto de entrar en las catacumbas de París ¡Guau! Estamos a punto de entrar en lo que son las catacumbas Al final del siglo XVIII París tenía una cantidad de muertos que no podían gestionar Imagínate la cantidad de enfermedades e infecciones que transmitían esos muertos Tanto que los vecinos del cementerio más cercano Veían como toda su comida entraba en estado de putrefacción súper rápido Alucinante Desde entonces comenzaron a enterrar a los parisinos aquí Se calcula que hay 6 millones de parisinos ¡Qué locura! Mi pueblo tiene 7.000 personas y aquí hay 6 millones de parisinos enterrados Realmente en un inicio estos túneles sirvieron como canteras de piedra caliza Que es lo que utilizaban los parisinos para construir gran parte de los monumentos y edificios que conocemos de París Hace el final del siglo XVIII cuando ya empieza a haber muchas enfermedades, muchas epidemias Por tener tantos muertos cerca de los núcleos urbanos Es cuando deciden utilizar estos 300 kilómetros de galerías Para llevar todos estos, estos cadáveres Imagínate Lo cierto es que solo se puede visitar una pequeña parte Hay muchas partes cerradas pero Pone la piel de gallina ¿A quién no le va a gustar un corazón hecho de calaveras? Pues bueno, no os voy a engañar, el sitio pone los pelos de punta Yo no entiendo por qué la gente va a Disneyland a pedir la mano Pudiendo hacerlo rodeado de calaveras Ahora bien, el precio por pasearte entre todos estos mozos es de 29 euros con audio guía Y 27 sin audio guía Vamos, la muerte da dinero ¡La mojita! Ay, chicos Hemos tenido mala suerte Cosas que pasan en los viajes Íbamos a ir a nuestro siguiente punto original de la ciudad de París Y está cerrado Pero os lo voy a contar El punto al que íbamos a ir se llama la Saint-Chapelle Es una iglesia muy pequeñita Que está muy cerquita de Notre Dame A la que hemos venido a ver Y es una capillita, es una iglesia muy pequeñita A dos calles de Notre Dame Tiene una serie de vidrieras increíbles Que son un poco... Son un poco secretos de aquí, de París Hubiese sido un punto interesante para visitar Y... Alguna iglesia hay que visitar de vez en cuando ¿No? El precio que tiene son 10 euros Voy a enseñaros algunas imágenes de internet Vale, vale, vale Vamos a subir a la Torre Eiffel Pero es que a ver No puedes venir y no hacerlo, ¿no? Pero para salirnos de la norma Vamos a subirla Por escaleras Es healthy Es barato Es la opción para los ceporros como nosotros Que no hemos cogido los tickets De ascensor a tiempo Y es original Así que nada Toca mover el culo Y subir Un poquito a poquito Suave, suavecito Voy a saber la luz Vamos a tomar café Ya costa subir Técnicamente estamos mirándole por debajo de la espalda a la Torre Eiffel Bueno, hemos hecho una primera parada para tomar un café En el primer nivel Nosotros podemos subir hasta el segundo con el ticket que tenemos Y a Pablo se le ha ocurrido la maravillosa idea De decir que Si la Torre Eiffel se quemase En este mismo momento No podríamos salir No hay manera de evacuarla Gracias Pablo Si que da impresión Uuuuuh Bueno chicos, hemos llegado al segundo piso De la Torre Eiffel Lo que nos incluía el billete Y dirás ¿Y por qué te has puesto la gorra? Con el viento que hace Por la suerte el viajero Me había abierto la mochila Porque quería buscar esta lente Y he visto que se me había explotado un plátano Story of my life Así que he dicho a la mierda Voy a ponerme la gorra Que de momento está limpia Precio total de subir En escaleras a la mitad de la Torre Eiffel 10,50€ Saba, ¿no? Oh wow A las ratas también les gusta la Torre Eiffel Seguimos Para recuperarnos de tanta escalera por el cielo de París Decidimos descansar en un paseo en bus Para ver las luces de la ciudad Con guía 25 euros por cabeza ¡Pero planazo! Bueno chicos estamos de domingo y evidente como no vamos a venir al Sagrado Corazón Está en lo alto de Montmartre Está hasta arribisima No os he vuelto a engañar Esto es un plan típico Pero no puedes no venir al barrio La gran sorpresa que he tenido es que me he podido ver con mi amigo Ludo Mi amigo de Australia No nos vemos de hace 6 años Y... Ha sido un sorpresón Voy a presentarlo Ludo Say hi Bye Hemos venido a lo que se conoce como la Plaza de los Pintores O por lo menos así la estamos llamando nosotros Es uno de los sitios más mágicos de este barrio de Montmartre ¿Estás contenta con tu crepes, Elena? Muchísimo Bueno y hablando de suerte y para despedirme de un viaje tan especial Acabamos de terminar los crepes Y lo que acaba de pasar es que me he sentado en un ciclo Espero que esto me de un montón de suerte Y me pueda traer esta suerte para el próximo viaje que haga Nos despedimos de París De este fin de express en la ciudad del amor Y los chicles en el culo Gracias por tenernos Agua París ha sido buen anfitrión La ciudad del amor De los tejados de película De los cafés caros Ciudad para perderse y encontrarse Ciudad con secretos Algunos subterráneos Otros brillantes y de colores Ciudad fotogénica Clásica y moderna Antigua y nueva Ciudad de las boinas Los croissants y las terrazas Ciudad para los golosos Soñadores y curiosos Para recorrer sus calles sin mirar mapa Gracias París Au revoir Y para casa Y para casa Y para casa